Hola, soy Yami Nabo, este es el video unboxing de Elite Trainer Box, esta es la edición de Lunala Vamos a abrirlo, ya sabemos lo que trae, nada más voy a hacer una pequeña mención Estos los estoy comprando con un proveedor que es Morlock Coleccionables Pueden buscarlo en Facebook, así como Morlock Coleccionables, Miguel se llama Muy buen vendedor, la verdad, muy responsable, te hace publicaciones en Mercado Libre Si prefieres no depositarle a él directamente, le puede hacer a través de Mercado Libre Aunque nunca me ha quedado mal, aquí tenemos ya lo normal, luego la librito Por eso si quieren una recomendación, intenten con Morlock Este, a ver si, si tienen alguna necesidad de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, él los consigue todos Y HelloClicks, perdón Bueno, aquí tenemos lo que es la tarjeta del código, los separadores Los dados, que estos son azules, la verdad, son muy bien Y con ese son Unmoon Las 40 energías, aquí hay otro separado Las 40 energías, 5 de cada una Y las Mikas La verdad, este diseño me gusta, lástima que las Mikas de Pokémon oficiales no son tan buenas Son medio batallosas para barajear, se pegan muy fácilmente Bueno, vamos a empezar ¿Qué quiero? Un Full Art Un Full Art o un GX Ay, qué bueno, me primero ocupaba un Eevee Este, me vamos a quitar el Ocupo Eevees Uno, dos, tres Y creo que esta es una energía Energía Fairy A ver Es un Metapod Pokémon Catcher Este está bien Antes le hicieron una rata Aquí está el Eevee Craval Jower Marineer Una Lola Diglett Un Duprewee Un Un Girls Fall Cascascan Y un Goldock Pero la verdad, estoy satisfecho por ver Eevees Ocupo Eevees Ya me faltan tres Uno, dos, tres Y esta es la energía Tenemos un Pinsir Un Atemal Ball Feliper Fomantis Suskit Growlite Cabal Lauer Mariline Ah, un Pansimian Reverse La verdad, está bien Mucha gente lo busca Y hay un Spirium Full Art Neta, es el primer Full Art que me toca Este Qué fregona está, la verdad Se siente un relieve Un Spirium GX Full Art Hablando de Yo soy más una persona de De Ombrions Pero No está de más El brillo está genial No sé si escuchan El relieve Excelente sobre Ah, ojalá Puedo mantener el ritmo A ver Ha sido mejor un Un Ombrion Pero no voy a poner exigente Código Uno, dos, tres Esta es la energía Qué bonita carta La verdad Polygrill Briony Un Atemal Ball Sandly Snoopull Fearow Rublin Spearow Ah, un Pokémon Catcher Foil Y un Deciduite Pokémon Catcher Foil Si está más interesante Pero vamos a verla acá Uno, dos, tres Es una flama Doom Rainbow Energy Un Torracat Un Karmahan Pipek Sandly Zumbull Ah, esta también está bonita Rainbow Energy Foil Y tenemos una Un Beware Esta sí está bonita Rainbow Energy No se usa mucho Pero Es un buen diseño Y no sé En algún futuro Puede que Existe algún tipo de soporte Para las Energías Estas Y se empiecen a usar Más Unos tres Psychic A ver Vamos a ver Que nos tocó Profesor Kukui Es una buena carta Golbat Repel Scamory Browsewit Diglett Gratini Linette Y Un Ductrio Foil Este diseño No lo termino De digerir Estos Ductrios Me hacen tan raros Verlos con Esas pelucas Güeras Me hacen Extremadamente Raro A ver A ver Vamos a ver Unos tres La energía Es un Atrueno Vamos a empezar Con Hypnos Big Malazada Stini Romantis Morel Marriul Scamory Polygrab Sandy Gas Snuffly Y Bruxes Con el penúltimo Ya Unos tres Y la energía Es una Dark Energy Dragonair Lim Him O Hypna No me acuerdo Hypnos Diglett Evolucionar Dattini Sangast Morel Moriul Peliper Y Cosmon Último Para sacar Ya La caja Entera Para sacar Lo que ya Sería Los Elite Trainer Box Uno Dos Tres La energía Es un agua Los de Pokémon Son en un Traen Siempre una energía Asegurada Ya Antes Era parte Del Sobra Pero la gente Como que decía Que estaba mal Que hubiera otra Y ahora Ya ni sé La verdad Si está mejor O no Pero bueno Un Poligral Nesbol Ocupaba una Arakwanit Makunjita Chinchao Dogemaru Un Carvajal Pic Pic No sé qué Reverse Foil Brioni Y ¡Pum! ¡Sanjex! ¡No! Pueden ser las dos En la misma caja No manches No puede ser Dos Dos GX Y Muy buena GX Esta Feather Arbol La habilidad Feather Arbol Una vez por turno Antes de tu ataque Tú puedes poner Dos Damage Counter En uno de tus oponentes Pokémon Puedes darles 90 De ataque Con Razor Leaf Y Ya Pon Tres cartas En tu Discar O sea Su ataque GX Es Pon las cartas De tu Pila de descarte Y Agrégalas a tu mano O sea Excelente Pokémon GX Este La verdad Muy buena Muy buen Pokémon O sea Denota su Su precio Y su Y su Bueno Vamos a recapitular Vámonos fue Muy buena caja ¿Eh? Tienes un Lit Una Rainbow Energy Un Ductrio Foil Un Cascar Un Pokémon Catcher Reverse Foil Pansimia Reverse Foil Un Disguide GX Con 200 HP No me ha fijado Excelente Carta Y La estrella Del día Un Espeon Full Art Un Espeon GX Full Art No La verdad No puedo parar De verlo Se ve Genial Y la textura Estos sienten lisos ¿No? Pero este siente No, no, no Es otra cosa Este La verdad Estoy muy satisfecho Con Muy, muy, muy Satisfecho Con la caja de hoy Y aparte me salió Un Eevee De los que ocupaba Este Cualquier duda O comentario Comenten Cómo creen Que fueron mis Lo que me salió Estoy muy, muy, muy Complacido Con esta caja Este Si tienen algún Si la verdad Les interesa comprar Algún tipo de producto Pregúntenle Amorlo Coleccionables Envía Por lo menos Hasta donde vivo Hace envíos A todo el país En México Obviamente Bueno Cualquier duda O comentario Estamos al pendiente Soy Aminago Saludos Aminago 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 Gracias.